Hola, un saludo a las personas que nos están observando. Bienvenidas y bienvenidos a Escoleia 4.0, un espacio para la difusión, el intercambio y la socialización de ideas vinculadas con el ámbito educativo. En esta ocasión vamos a platicar sobre el libro Los retos de la educación en la modernidad líquida del autor Sigmund Bauman, publicado en el año 2007 bajo el sello editorial Geriza. Este sociólogo, polaco-británico, profesor de filosofía y crítico de las redes sociales, acuñó el término modernidad líquida para dar a entender una época en la cual existían sociedades capitalistas globalizadas, había una creciente privatización de los servicios y una revolución informática. Como pueden ver ustedes en este gráfico, a partir de los años 60 hay cambios sociales y tecnológicos, con ellos se fragmentó el mundo, se tuvieron múltiples identidades en competencia y contraste, así como culturas y estilos de vida diversos. Las relaciones sociales fluidas afectaron a los individuos, y dentro de este marco, la modernidad líquida es autorreferencial, es decir, no requiere del pasado remoto o del pasado inmediato para explicarse, se explica por sí sola. Con esto aumentan los sentimientos de incertidumbre y ambivalencia, y hay un nomadismo, es decir, las personas cambian constantemente de posición social de manera fluida y reiterada. Se manifiesta también un modelo social del fin de la era del compromiso mutuo. Otra consecuencia es que el espacio público se debilita y se impone un individualismo que va en detrimento del concepto de ciudadanía. Con ello, se desarrolla un mundo cada vez más conectado que tiene relaciones entre personas de manera virtual. Ahora vamos con algunos signos de la modernidad líquida para tener una comprensión más amplia de este concepto. Vamos a ver algunos de estos. El primero de ellos es una vida instantánea y sin complicaciones. El segundo, la búsqueda por eliminar la espera. Con ello surge el síndrome de la impaciencia. Un tercer elemento tiene que ver con el tiempo apreciado como mercancía, y entonces el tiempo tiene un valor económico. Y un cuarto elemento nos dice que al perderse la seguridad, los compromisos disminuyen. Vamos a explicar en términos generales esto. La cuestión del tiempo es muy importante porque el tiempo es considerado un activo valioso dentro de una dinámica de mercado. Entonces, el hecho de que las personas puedan evitar hacer actividades que antes realizaban y pagar porque otros las hagan, tiene que ver con el progreso social y económico. Hay una idea bastante recurrente de no postergar la gratificación. La gratificación tiene que ser inmediata. La espera es inaceptable e incluso se conceptualiza como un castigo dentro de las sociedades propias de la modernidad líquida. La dinámica social pareciera fluir en el sentido de que la demora es sinónimo de inferioridad y el obtener las cosas rápidas y de forma inmediata tiene que ver con este progreso y con los privilegios. Para las personas que no son privilegiadas, bueno, el mercado les da premios de consolación, los cuales se basan en el consumismo exacerbado de ciertos productos. ¿Qué pasa con la seguridad y el compromiso? Generacionalmente hemos visto cómo se ha hecho volátil la seguridad en los empleos y la seguridad en algunos puestos vinculados con los mismos, por lo cual las personas deciden asumir cada vez menos compromisos, por ejemplo, en la parte laboral, en la parte institucional, compromisos ideológicos o incluso en el plano individual la duración de los compromisos personales o afectivos cada vez va a la baja. ¿Qué tiene que ver esto con la educación? Pues si pensamos un proceso educativo como tal, donde la gradualidad de los saberes, donde hay que cumplir ciertos ciclos e inmersos en una dinámica de la modernidad líquida, pues parecería inaceptable esperar, parecería un fastidio o incluso un castigo. Aquí es donde la educación empieza a ser afectada por estos tiempos. Aunado a ello, hay otros elementos que estamos familiarizados con estos porque los vemos, los hemos escuchado. Por ejemplo, el vocabulario ha cambiado, hemos incursionado nuevas palabras a razón de toda esta revolución tecnológica, los marcos cognitivos también han cambiado e incluso las personas que solían influenciar a otros o que tomábamos como referentes también han cambiado. Existen nuevas formas de transmitir información y de comunicarse. Se busca que los mensajes sean menos largos, aunque el tiempo de vida también de estos sea menor y bueno, que la comunicación sea más fluida y flexible. Está por demás decir que estamos viviendo tiempos donde hay una realidad compleja, múltiple y caótica. Finalmente, escuchamos frecuentemente frases vinculadas con la productividad, con la efectividad, con el ser tunismo y un elemento que está fuertemente vinculado con el asumir o no asumir compromisos a largo plazo tiene que ver con esta idea de no hipotecar el futuro. Entonces, estos son signos propios de la modernidad líquida que tienen injerencia sobre la actividad educativa como lo vamos a ver a continuación. Antes de hablar de los retos que enfrenta la educación en la modernidad líquida, vamos a tomar dos hilos conductores. Pueden ver ustedes en este gráfico que son los siguientes. El primero de ellos, la idea de ver a la educación como un producto y no como un proceso. En esta dinámica de modernidad líquida, la educación es también parte del mercado, pero ha quedado atrás esta visión histórica de que cuando una persona obtenía algún título o grado académico, se terminaba para él la idea de seguir aprendiendo y de seguir conociendo. Esto se ha evaporado, al igual que se han evaporado la seguridad en un empleo o puesto de trabajo, la lealtad a las instituciones laborales o sociales y las actividades predecibles o monótonas en términos generales. Siguiente hilo conductor tiene que ver con lo que en algún momento fue útil, hoy se somete a revisión. Y hablando en el plano educativo, académico, tenemos que mencionar esta idea de fragmentar el conocimiento. Bien, el conocimiento y el tiempo son activos dentro de esta modernidad líquida, así se consideran. Y para cultivar el conocimiento y poseerlo, en caso de que esto fuera posible, dado que va creciendo de manera exponencial y parece que es imposible poseerlo todo, eso es una realidad, pero estos dos activos son sumamente importantes, tiempo y conocimiento. Y es necesario decir que los conocimientos, la realidad nos ha demostrado que tienen un periodo de duración y que no pueden ser adquiridos de una vez y para siempre. Aunado a esto, desde el plano académico, la dificultad que implica armar el rompecabezas después de haber fragmentado el conocimiento para hacerlo más fácil en cuanto a su estudio. Siguiente elemento, los retos que enfrenta la educación en la modernidad líquida. Este es el eje del planteamiento de Sigmund Bauman y vamos a verlo a partir de estos dos elementos que pueden observar en este gráfico. El primero de ellos, ¿es el conocimiento una consecuencia de la educación? Nos hemos dado cuenta que no son tan duraderos los conocimientos como creíamos y que algunos efectos de la educación tampoco son tan vigentes como pensábamos antes. Aquí entra una idea de obsolescencia. ¿Qué pasa con el conocimiento? Pues vemos que es necesario, que es útil, pero que también es desechable. Y entonces, ante esto, hay algunas personas que se estimulan de manera negativa frente al conocimiento y dicen, si no va a ser para siempre, no me interesa intentar abordarlo. Otro elemento que es interesante es preguntarnos si la educación es sólo un medio para obtener conocimientos y si la respuesta es afirmativa, entonces la educación está en un proceso de crisis porque pierde sentido cuando la concebimos como un simple medio para la obtención de conocimientos. La educación tiene que ser algo más, tiene que haber algo más dentro de ella para que valga la pena, sobre todo en tiempos de modernidad líquida. Siguiente elemento, les propongo que nos planteemos cuatro preguntas. Estas nos llevarán a una reflexión y podrán darle utilidad a este ejercicio de análisis que estamos haciendo este día. La primera de ellas tiene que ver con el aprendizaje como una constante. Esto es innegable, pero ¿por qué la vida y el mundo no están siguiendo esta constante? Estamos descubriendo dramáticamente que lo que en algún tiempo era seguro y funcionaba, ahora ya no es así. Otra pregunta tiene que ver con el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué y las finalidades de la educación. Aquí hay dos elementos que siempre han estado históricamente vinculados con la actividad educativa que son memoria y conocimiento. La pregunta es, ¿estamos respondiendo desde las aulas y desde las escuelas a través del estudio de nuestros contenidos a estos qué, cómo, dónde, por qué y para qué de la educación? Nos damos cuenta que hay un componente memorístico fuertemente arraigado en la actividad educativa y entonces aquí tendríamos que preguntarnos si los conocimientos que adquirimos a través del ámbito memorístico son de calidad y nos van a servir en la modernidad líquida. De ser así, pues bueno, tendríamos que explicarlo a detalle y ver cuál es la calidad de estos conocimientos adquiridos que entraron por el canal de la memoria. ¿Qué pasa con el conocimiento? La pregunta queda en el aire. ¿Sirve a los ciudadanos, a los emprendedores, a los trabajadores del siglo XXI para autorregularse, para promoverse, para innovar, para ser ellos mismos, para generar relaciones personales más sanas, más fructíferas y para trabajar en equipo? Otra pregunta interesante es ¿cuáles son las certezas que aún preservamos o que siguen con nosotros? Esta pregunta por sí sola valdría la pena que la lleváramos a cabo en la parte individual y en la parte social. Finalmente, dentro de estas preguntas para la reflexión, cuestionarse sobre si estamos enseñando y aprendiendo en las aulas, en la escuela o en cualquier otro espacio destinado a la actividad educativa elementos para enfrentar la modernidad líquida. Nos estamos dando cuenta que las estructuras y los esquemas educativos, no sólo escolarizados, sino en general, están trabajando por responder a esta situación y es importante decir que cuando se encuentra el camino, que cuando se encuentre el qué, el cómo, el quiénes y en dónde, pues se marcará una nueva pauta a seguir en torno a la actividad educativa. Planteo un ejemplo a modo de pregunta para saber si lo estamos haciendo los educadores o alguien más lo está llevando a cabo. Esto es, estamos enseñando nuevas formas de organización social a las personas, las estamos estudiando, estamos entendiendo las que están ocurriendo, cuáles son sus causas, cómo surgen de manera espontánea, cómo surgen de forma normativa, cuál es el trasfondo histórico, qué periodo de duración tienen y cuáles son sus efectos favorables y nocivos. Esto tiene que ver en torno a preguntas que nos llevarán a entender un poco las reflexiones que hace el autor en cuanto a su obra. Conclusiones sobre los retos que enfrenta la educación en la modernidad líquida. Pueden ver ustedes en la pantalla este gráfico con tres categorías que explicaremos de manera breve. El conocimiento está por demás decir la relevancia momentánea de los temas que actualmente estamos teniendo. Lo que hoy es importante mañana no lo es tanto. También hay que tener claro que el conocimiento desde los ámbitos educativos y escolares no lo es todo. ¿Por qué? Porque siempre habrá algo desconocido porque no se puede es imposible tener toda la información y porque en las escuelas debemos propiciar algo más que la posesión del conocimiento. Siguiente categoría ¿Cómo educarse desde un nuevo enfoque? Estamos viendo la tendencia actual en la cual las personas buscan a un gurú un asesor un coach tutor o un mentor. Es decir están acudiendo otras instancias para educarse. En este mismo sentido hay que entender que para educarse hay que adentrarse en uno mismo y descubrirse. Esto implica autoeducarse y también implica un ejercicio coeducativo donde tiene que estar presente la curiosidad de manera constante la duda y el sentido crítico. Si bien actualmente disponemos de más medios para realizar esta actividad esto no necesariamente nos garantiza que la información que recibimos sea la más adecuada y que esto nos vaya a permitir tomar las decisiones más pertinentes en función a nuestro desarrollo individual o social. Finalmente aprender a vivir en un nuevo mundo. Hemos notado que la educación ha transformado esta función que tenía históricamente y su rol se ha modificado como una transmisora de cultura. La actual crisis interroga fuertemente a la actividad educativa y aún no hay respuesta para qué se va a hacer. Lo que sí sabemos es que no podemos seguir por la misma ruta y por el mismo camino con el que empezamos este siglo XXI. Aquí lo planteo a modo de pregunta con las palabras de Sigmund Bauman y esto es qué tan pertinente es una educación sólida para una modernidad líquida. Y finalmente el autor nos da una ruta que él estima como una posible solución a las problemáticas que enfrenta la educación y esto es que generemos un nuevo concepto o construyamos una nueva ciudadanía. Aclara muy bien que esta construcción inédita tiene que estar lejos de la trampa economicista o del mercado. Con esto cerramos el análisis de esta interesante obra. Les agradecemos por su atención esperamos que estos contenidos puedan serles útiles y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes a que nos sigan en YouTube nos sigan en Facebook como Escoleia 4.0 Por su atención muchas gracias.